Ay no, luego ya me vienes, cállate Jandels, ya me vine a esconder, ay tú pues pasaba y pasaba el señor de las nieves y siempre me echaba el perro, ay no, mira de que me puse mi vestidito de leoparda, que agarro y que salgo a comprar una nieve y que me dice, ay dice, si así te ves como ese vestido, quien sabe como has de rugir, le digo a mi nadie me va a estar diciendo que de onda, nadie, le hace no, que como has de rugir, dice allá en la intimidad, digo, estúpido infeliz, tampoco me vas a estar diciendo que yo ronco en las noches, le hace, no, no me entiendes, le digo, dime pues que, le hace, como te has de portar de salvaje en la cama, le digo, o sea, me estás diciendo que yo pateo como mula las noches, le hace, no pues, que eres bien buena para el pareamiento salvaje, le dije, la neta sí, digo, que dijiste, le hace, no, ya me voy, dice, pero te voy a andar por aquí rondando, acechando hasta que me des el sí y quiera salir conmigo, ay, pero ese señor de las nieves sí está guapo, la mera neta, pero luego siento que me descuera con la mirata, hasta su ojo vidrioso, ay, no, mejor me metí, me sentí ya llena de nieve aquí, me sentí bien llena, dije, yo estoy bien calientita, me vaya a enfriar el de las nieves, ay, no, pero, como que sí incomoda, cuando una persona, pues, no le quieres, le quieres decir, pues, que no, que nomás lo ves como un amigo, como que sí te incomoda eso, que de repente, pues, está hecho cosa, que te esté diciendo, ay, que mamacita, que sabe que tanto ya, ay, manta, buenas tardes, ya me voy para mi casa, pues, sí, como que incomoda, como que una se pone así hasta, como que el negocio de una, si iba al negocio de una bien frondosa, así, si uno iba así con el negocio, cuando te, te echa un piropo a alguien que no te gusta, hasta el negocio lo hace, se te esconde, ay, no, y ya dije, entre mí, no, 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 pues, es que no me gusta, para qué voy a ilusionar a alguien que no, pues, si a mí tampoco me gusta que me ilusionen personas, cuando yo les declaro mi amor, pues, a mí me gusta que me hablen con la verdad, que me digan, si, sí, se va a hacer o no se va a hacer la machaca, cuando me dicen que no, pues, me quedo quieta, pero, pues, ya que yo ando ahí apurada, insiste y insiste, echando piropos, gastando saliva, lo tonto, desperdiciando, no, que, ajá, ya el señor como que se, se molestó y dice, pues, ya no voy a pasar por tu calle, ya no te voy a vender nieves, le digan, que, la mera neta, yo le hablo al director de Holanda, así, ¿qué haces comprándome nieves a mí? y le digo, pues, porque pasa por mi calle y, aparte, algo muy importante, tú me fías, le hace, no, ya, Nicolás, hay que andar, le digo, no, no, la neta, pues, no, no voy a andar contigo, porque no me gusta, pues, no me gusta que me andes cosando a las calles, y ya, total, que, mejor me metí ahorita, porque está allá afuera, ay, no, de seguro, ya de andar diciéndole a la gente que yo quiero con él, porque todo tiene, ya les dijo a las demás que yo quiero con él, y sabe que tanta cosa, anda inventando harta cosa, harto chisme, ay, no, la mera neta, no me gusta, bueno, nomás me gusta cuando me da fiado, pero, a lo mejor se confundió de que le dije, ay, me gusta como eres, pues, queda fiado, pero este ya pensó que lo veo de otra forma, tú, ahora me voy a esperar, ay, una cuiji, me voy a esperar, y digo, ay, lo que sí sea tan bien rica sus nieves del señor, pero, pues, no, les voy a dar un consejo, si a alguien no les gusta, de una vez, díganle en que no, para qué lo van a estar ahí engañando, ilusionando, y a la mera hora, después, ¿qué tal si el de las nieves me lleva en su carrito de nieves, allá en el río, me hace cosas que yo no quiera, no me gustan, a lo mejor me terminan gustando, y después yo lo ando correteando a las calles, no, 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 mejor decir que no, y bueno, hay que hablar con el corazón, hay que decir que no, pues, para que no se ilusionen la gente, a mí tampoco me va a gustar que me ilusionen, que me digan que sí, a la mera hora me corten vuelta, pero, pues, creo que ya se fue, ya se fue, nunca ilusionen a nadie, eh, nunca ilusionen a nadie, yo por eso no ilusioné al de las nieves, él me ilusionó, porque me dijo que me iba a dar fiado toda la vida, y ya se fue, fui víctima de un engaño, ahora, ¿qué me va a dar nieves? el de Holanda se enojó ese día conmigo de que no me dejé que me echara chocolate en todo mi cuerpo, y que me quería meter al refri, ay, no, me iba a enfriar bien feo, no, 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 ay, ya, voy a, ya voy a cambiar de nieves, mejor, voy a ir a otro lugar, a ver, ¿dónde agarro nieves? eso, voy a cambiarlo por otro producto, estúpida loca, ay, no, pero el de la nieve, no, hablen con el corazón, y si no les gusta, pues no, eh, nada, esa fuerza.